Y se cumplió la profecía, amigos, lo que tantos se temían. Galilea Montijo confirma su separación, su divorcio, así que pues son de tres en tres, ya son tres las separadas en el programa hoy y además pues un bebé dentro de la política ha nacido y bueno, desde sus primeros momentos, incluso antes, pues ya su vida ha sido expuesta en redes sociales. Hay muchos que no están muy de acuerdo con esto. Ahorita les platico de quién se trata. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos. Muchas gracias por seguirnos y por estar al pendiente de este canal. Gracias por suscribirse porque así se dan cuenta pues del seguimiento que le damos a todas estas notas. ¡Qué barbaridad! Lo que tanto se temía, que en algún momento yo llegué a pensar que era una broma, pues se cumplió. Galilea Montijo confirmó que está separada del que pues era su esposo Fernando Reina y pues esto a solo unos días de que Andrea Legarreta confirmara su separación de Erick Rubín y después Tania Rincón que pues efectivamente ya también desde hace un tiempo pues ya no estaba con su marido Dani. Así que pues los rumores son ciertos, las tres conductoras principales del programa hoy están separadas, están pues en este proceso tan complicado y fíjense que de ellas tres Galilea es la que habla de la palabra divorcio y de acciones civiles que me imagino que se refiere pues a esto, ¿no? de firmar un documento en el que pues ya queda divorciada del que fue su esposo durante once años y bueno, esto impactó a muchos, a otros pues les pareció incluso una broma. ¿Cómo estaba pasando esto? Ya salió el Capi Pérez también a bromear sobre el asunto diciendo no vean ese programa porque se divorcian, o sea, como diciendo porque se les va a pegar. Pero bueno, Galilea publicó un comunicado en el que dice desde el respeto y cariño que siempre han caracterizado nuestra relación queremos compartirles que después de once años de matrimonio hace unas semanas decidimos separarnos y ya hemos concretado acciones civiles. Y en otra parte de este comunicado habla sobre cuáles fueron las razones. O sea, algo pues curioso porque más allá de nuestro amor se transformó o que nos seguimos amando pero ahora desde otro punto y todo esto que lo hicieron tanto Tania como Andrea. Galilea es un poco más concisa en este asunto y dice que la complicada etapa que como tantas parejas vivimos durante la pandemia por COVID-19 ocasionó diferéndose entre nosotros. O sea, ella le echa la culpa a la pandemia. Tras una reflexión a conciencia y con profundo respeto de ambas partes hemos convenido y presentado un divorcio voluntario por mutuo acuerdo. Siempre seremos una familia, el cariño permanece y nos une, el amor por nuestro hijo, motor de nuestras vidas. Tomaremos caminos separados como pareja, pero permanecemos comprometidos con crear a nuestro hijo en conjunto procurando ante todo su bienestar. Hablando de su hijo Mateo, ¿verdad? También dice, el respeto y privacidad que puedan brindarnos en este proceso familiar será profundamente agradecido. Al ser temas que involucran a personas no públicas, no habrá al respecto más declaraciones. Gracias, dice este documento que está firmado por Galilea y Fernando. Pues fueron 11 años, amigos, y pues ya, bye. Ya se acabó. Algunos les había extrañado desde hace tiempo que ya no compartían fotografías juntos. Se sospechaba que algo pasaba alrededor, pero ahora sí ya salió de su propia boca. Galilea efectivamente está separada. Y bueno, en el programa hoy comentaron el tema, lo abrieron así, ¿verdad? Esta Andrea le preguntó a Galilea, pues tienes algo que compartirnos. Y Galilea dijo, pues sí, estoy separada. Y bueno, muchos dirán que esto es una mala jugada del destino, que qué está pasando o por qué las tres nos estamos separando. Pero de cierta manera también agradeció el hecho de que pudiera compartir este tipo de dolor con sus otras dos compañeras, de que se pudieran apapachar. También mencionó que, pues, el estar en este proceso de separación, unos padres divorciados, no quiere decir que sean ellos malos padres, ¿no? O sea, sino que se pueden ser buenos padres estando separados y que incluso a veces es mejor para los hijos, para que no estén viendo en casa que se están agarrando ahí, ¿no? Y que hay unos pleitos que además dejan a los niños todos traumados. Pues bueno, dice Galilea, mejor una separación amistosa siendo buenos padres que estar en un matrimonio donde, pues, ya las cosas no van bien y que eso termina afectando a los hijos también de muchas maneras. Entonces, pues, se acabó la relación, amigos. Ya no hay amor ahí. Y, pues, fíjense cómo la vida, pues, da tantas vueltas, ¿verdad? Ella había, pues, compartido que fue en 2010 durante una transmisión del programa Hoy en el Estado de Guerrero que Fernando Reina Iglesias, que antes era, en ese momento era regidor del Ayuntamiento de Acapulco, le dio la bienvenida a los miembros de la producción y ahí fue, pues, donde se conocieron. Que hubo química entre ellos. Al principio, pues, solamente era amistad porque estaban, pues, relacionados con otras personas y al momento de que esas relaciones ya no avanzaron, pues, el político y Galilea decidieron darse una oportunidad. De ahí surgió el amor, se casaron, tuvieron al niño. En el 2011 se casaron y, pues, ahora se confirma esta separación. Así que ya son tres del programa Hoy que, pues, le han dicho adiós a su matrimonio. Y fíjense que, hablando de matrimonios, estos, pues, todavía siguen muy enamorados y, de hecho, están, pues, iniciando una nueva etapa en sus vidas. El gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa, la influencer, Mariana Rodríguez, se convirtieron en padres. Ya tuvieron a su bebé, que le pusieron Mariel, que me imagino que es una, pues, una conjunción de los dos nombres de Mariana y Samuel. Entonces, ahí les quedó padre el Mariel. Y, pues, digamos que es un bebé arcoíris por la pérdida de bebés que ha, o de bebé que ha sufrido Mariana Rodríguez, como en algún momento lo compartió. Y, pues, como son todos unos influencers estos señores, pues, ya se imaginarán que la historia empezó a ser documentada desde el momento en el que Mariana sintió las primeras contracciones. Le escribió así de, creo que ya viene el bebé. Bueno, compartió la conversación que tuvo con Samuel, así de ya, y que Samuel estaba abajo en el gimnasio y que le dijo, ¿qué, qué hago? ¿Qué se hace? Voy contigo. Y, bueno, ya de ahí se la llevaron al hospital. Estuvieron, pues, durante la noche esperando esto de, pues, de la dilatación. Y a las 3.24 de la madrugada, del 10 de marzo nació la pequeña Mariel en un hospital de San Pedro Garza García, allá en Nuevo León. Y, bueno, ahí vimos desde el primer momento, pues, todo. O sea, la bebé siendo atendida por la mamá. Espectacular, o sea, arreglada, impecable, toda una influencer. La gente también reclamaba esto de que ellos están más preocupados por compartir todo en redes que por convivir con la niña. Y, pues, el que está muy orgulloso es Samuel García, porque dice que, pues, es él en niña. Y sí, efectivamente, aunque, pues, es su primer día de nacida, pues, la niña tiene, pues, aspectos muy parecidos a Samuel. Y fíjense que él, como una manera, pues, de celebrar también esto, publicó, mi hija trajo torta. O sea, Tesla, ¿no? Lo de esto de que se va a poner una planta de Tesla ahí en Nuevo León. Lluvia. Ah, y comparte el estado del tiempo, que porque va a haber lluvia. Ya ven que allá le han batallado para lo de la lluvia. Amor. Soy el más feliz. Y etiqueta a Mariana Rodríguez. Ah, es que dice, mi hija trajo torta. Tesla, lluvia y amor. Y la niña y su esposa. Entonces, está pasando por un muy buen momento. Este señor tan, tan polémico. Y, pues, estamos compartiendo, pues, aquí en el video, pues, muchos de los momentos que ellos mismos, pues, publicaron, ¿no? Desde el momento en el que, pues, le cambian su, o le ponen su primer pañal. Y luego presume Samuel que ya le está llevando la comida a su esposa para consentirla porque, pues, seguramente tiene mucha hambre y que sea atún y que sea salmón y que sea sushi. Pues, ellos muy contentos. Y él muy orgulloso de que la niña tenga ojos azules porque hay varios videos en los que lo menciona mucho. Así como de, a ver, a ver, esos ojos azules. Miren, tiene los ojos azules. Bueno, él súper feliz de estar, pues, logrando esta, pues, etapa de su vida, ¿no? Que es convertirse en padre. ¿Qué opinan, amigos? Pues, la niña, ¿verdad? Se va a tener que acostumbrar a esto porque no hay forma de que suelten el celular. Desde su primer segundo ya es una niña expuesta en redes. Ya es una niña mediática. Seguramente le abrirán hasta sus propias redes sociales y demás. Pero estamos ante, pues, este nuevo mundo en el que todo se comparte y, pues, donde nos están documentando todo. La visita de los familiares, este, cuando se quedan dormidos con la bebé. Bueno, todos los aspectos íntimos que una familia disfruta, pues, nos los hacen saber porque así ha sido, pues, la vida de ambos, ¿no? Expuesta totalmente ahí en las redes. Gracias, amigos, por compartirnos sus comentarios. Gracias por los likes, también por suscribirse. Si aún no lo han hecho, aprietenle ahí donde dice suscribir y haremos, pues, de esta familia, pues, algo cada vez más y más grande. Vayan también a la lista de reproducción ahí donde dice videos si quieren ver las historias pasadas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video con más historias.